Bueno, volvimos de la pausa para SM en contenidos en exclusiva y de repente iba caminando por los pasillos de la MonsterCon y nos encontramos con Kiss. Mirando vidrieras venía. Mirando vidrieras, no, estamos esperando a Shane Butler, chicos. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Muy bien, su banda. Dígame, ¿cuánto hace que están? ¿Qué expectativas tiene? Si es la primera vez que está en MonsterCon. Es la primera vez, estamos por esa pregunta. Es la segunda vez que existe como banda desde 2012 y este año arrancamos con nuevos integrantes, muchos cambios en la banda. ¿Cómo cuáles? ¿Qué pasó con los otros? ¿Se fueron? Un poco de todo. En las bandas sí pasa algo, ¿no? Hay mucho desgaste y también hay mucha energía que se va diluyendo en el tiempo. ¿Los conocen a Kiss, chicos? ¿Tuvieron oportunidad de verlos? Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Somos grandes fans desde niños. Pensé que ibas a decir de edad. Me asusté. También, sí, también. ¿Por qué no? Yo tuve que venir con mis padres para que me dejan entrar hoy. Visto. ¿Y vos hace cuánto que te incorporaste? Yo me incorporé este año. Fue muy bien recibido. Parece que es el serio, ¿no? Más o menos. Más o menos. Fui muy bien recibido por la banda. Es algo que lleva mucho tiempo y mucha dedicación. Y bueno, hay que ponerle ganas y se puede, se puede. Más para adelante, chicos. Hola, acá. Bueno, ¿y dónde hace el show? ¿Se presenta? Sí, bueno, nosotros tocamos por donde se puede. Tanto a nivel nacional como internacional. Hace poco hicimos una gira por Bolivia. Volvimos hace muy poco. Y ahora lo que nos queda durante el año es en Halloween. Celebramos Halloween en el Hard Rock Café. Ah, bien. Lindo lugar. Sí, siempre hacemos eso. Y nuestro cierre... Gracias a los que nos sacan fotos. Gracias, gracias. Nuestro cierre de año va a ser el 27 de noviembre. En la fecha grande que hacemos en Acatrás. Ahí en Capital. Rivadavia 3636. Y ahí vamos a poner toda la parafernalia, bombas, humo, carteles, luces, todo. ¿La gente cómo se puede comunicar con usted? ¿Dónde los vemos, chicos? ¿Facebook o algo? Sí, nuestro Facebook es nuestro mayor punto de encuentro con la gente. Y es Facebook barra... Kiss Alive Tributo. Kiss Alive Tributo. ¿Así? Sí, señor. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Que disfruten de esta MonsterCon. Y bueno, por muchas más, ¿no es cierto? Vamos por más. Vamos por bien, muy bien. Vamos por más, vamos por más. Muchos éxitos. Vamos a la pausa. Enseguida ya la tenemos a Shane Badner. Se quedan a verla, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya estamos, ya estamos. Trajimos ratas todos. Claro, para que coma. Ya estamos con la lagarta más famosa del mundo, señores. Hasta luego. ¿Está bien, hermanos? Gracias. Yo no fui. No, yo. Vamos.